¿Cómo podemos llegar a explicar esto? Sí, Audi ya no llevará más el mítico lobo de los cuatro aros, al menos en China. Y ya han presentado más o menos, muy más, más, menos que más, su primera propuesta sin su clásico lobo. Hola, holita, vecinito. ¿Pero esto qué es? ¡Los coches a lo loco! ¡No voy a mentir! Y es que efectivamente hace poco Audi China ha presentado este concept car que ya no lleva el logo de los cuatro aros. Pondrá básicamente Audi y punto. Además, este vehículo se destinaría por el momento tan solo al mercado chino, aprovechando, según ellos, el ADN de Audi y la capacidad del grupo SAIT, propietario de marcas como, por ejemplo, MG o Maxus y que trabaja también con, por ejemplo, el grupo General Motors. En lo que respecta con Audi, la plataforma conjunta entre ambos fabricantes será la base de una nueva generación de vehículos conectados de última generación exclusivos para China. Estos próximos modelos se dirigen a un segmento de clientes que, sobre todo, es exigente. La cooperación ampliará aún más la cartera de vehículos de Audi, especialmente eléctricos, en el mercado gigante asiático y, según ellos, acelerará la transformación de la compañía en el mayor mercado del mundo. Los primeros tres modelos eléctricos pertenecerán a segmentos completamente de acceso para una marca premium como el segmento B, o sea, un coche equivalente a un Audi A1, y el segmento C, más o menos, un coche equivalente a un Audi A3. Este programa de colaboración que llaman ellos reduce el plazo de comercialización en más de un 30%, y el primer modelo se comercializará ya para el próximo año 2025. El Concept Car en cuestión, este Audi E-Concept, poco tiene que ver con estos coches de segmento B y C que dicen ellos, aunque ponga aquí que son de tamaño grande, porque miden 4,87 metros de largo, 1,99 metros de ancho y 1,46 metros de alto, además de una distancia entre ejes generosa de 2 metros y 95 centímetros. Este Audi E-Concept, pues, quiere, podríamos decir que es un equivalente a un A6 E-Tron Sportback, completamente eléctrico, y bueno, presenta una nueva plataforma, una plataforma digitalizada avanzada, que le permite, pues, según ellos, hacer que tenga unas proporciones perfectas y un lenguaje de diseño exterior muy diferenciado. Según ellos, el interior ofrece un habitáculo totalmente luminoso, y un habitáculo elegante y espacioso, y además práctico. El modelo contaría con dos motores eléctricos que ofrecen una potencia total de ambos de 570 kilovatios, que ambos motores, sería un vehículo de tracción integral, tendría el sistema 4, le permitiría acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 3,6 segundos. Así que, pues, nada. Con una batería de 100 kilovatios de capacidad, que permite una autonomía de 700 kilómetros según ciclo chino, esta plataforma digitalizada avanzada, cuenta con una arquitectura de 800 voltios con cadera súper rápida, que le permitiría, con sólo 10 minutos, a su potencia máxima admitida, recuperar 370 kilómetros en 10 minutos. Este vehículo ha sido diseñado claramente en China, por eso vemos muchos detalles de coches chinos en el interior de este Audi e-tron concept. Perdón, Audi e-tron concept, que ya están mareando. Dicen ellos que lo han hecho teniendo en cuenta las exigencias del cliente chino, o sea, básicamente, mucha pantalla, mucho elemento digital y además, pues, camaritas de retrovisores, entre otras cosas, ¿no? Porque además, pues, lo peor o lo mejor de todo, según lo veas, es que la consola central ofrece espacio para dos teléfonos, supongo que será para que también puedan cargarlos y, pues, hay una, toda una pantalla táctil en 4K curva que se despliega por prácticamente todo vehículo que, según ellos, ofrece una nueva dimensión de información accesible de forma intuitiva. Ya me vas a decir tú. Además, pues, como por ejemplo ya vimos, en los primeros Audi e-tron llevará retrovisores exteriores digitales que están integrados en esta misma pantalla. Las puertas incorporan madera, según ellos, iluminada, madera y al lado unos leds, y microfibra en un diseño de láminas tridimensionales, una innovación inspirada en lo que llaman ellos en la arquitectura moderna, creando una fascinante unión de materiales naturales y tecnología actual. Además, también contará con su propio sistema operativo, el Audi OS, que, pues, es en ellos con el que quieren completar un ecosistema de entretenimiento que incluirá hasta tiendas de aplicaciones y además estará individualizado por soluciones, como por ejemplo el reconocimiento facial y, bueno, también otras cosas, ¿no? Otras, lo que llaman ellos soluciones inteligentes. La interfaz para los smartphones, según ellos, permite esa integración perfecta. Y, bueno, a mí me parece este Audi e-concept. ¿Te gusta la idea de que los Audi ya no lleven aros? Yo, bueno, si es solo para China, pues, que ya se las vean ellos.